hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal estamos con el juego tipo MOBA Battle Rivals Legends Brawl un juego para Android el día de hoy vamos a hacer una revisión de los personajes básicamente para que lo tengan como referencia a los diseños más o menos el contexto en el que se inserta el juego a partir de los personajes ya bueno vamos a ir entrando entonces acá en la zona donde hice giro bueno tengo un puro personaje desbloqueado en este minuto que había avanzado un poco en el juego pero perdí no vinculé la cuenta más bien y en un momento de una actualización volví a entrar y perdí el progreso así que ojo con eso para los que les interese el juego digamos no cometan ese error ya hay que registrarse es una bastante buena idea para no perder el avance ya me parece que el juego te permite vincular la cuenta con facebook si no mal recuerdo si no mal recuerdo claro acá está se puede vincular con google play o con facebook recomiendo facebook porque pensé que mi cuenta estaba vinculada a google play pero bueno resultó que en un momento de una actualización como notificante perdí la cuenta al volver a ingresar luego como recuperarla así que recomiendo facebook para irse más a la segura en principio no hubo una de facebook pero debería ser más seguro creo bueno vamos entonces a ver el tema de los personajes bueno vamos a ver en este este en este juego no son muchos los personajes así que podríamos ver si alcanzó no igual vamos a ver mejor los personajes y en otro vídeo podría ser algo sobre las skins porque igualmente se me puede alargar un poco ya bueno vamos a empezar entonces tenemos aproximadamente 40 personas que si no mal recuerdo este el primero que vamos a revisar el único que tengo hasta ahora en cariño es una especie de bueno en el juego tiene la función de marxman me parece que esos son como tiradores creo que que significa marxman estoy seguro pero es algo por el estilo y bueno el diseño de este nuestro proceso mecánico una especie de el diseño futurista luego tendríamos esto ya no lo tengo alexander un jugador de rugby tiene una jala bastante raro o sea no es de rugby fútbol americano que es como una variante o del rugby más a ver propia de el deporte estadounidense alexander entonces después vendría alfa es una especie de superhéroe da la impresión chanclina y si de guerrero antiguo o sea y como vemos ya hay una mezcla entre lo moderno y lo antiguo del juego bueno una buena mezcla digamos después tendría hojas este es un asesino una especie de superhéroe y 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 como se llama el nombre Luma, creo que se llaman esos palos, pero en este caso es luminosa, es como una Luma, que una Luma parece ser como algo para dirigirse atrás y tal, algo así, bueno, este es entonces Bianca después tenemos a Digman, este es como un luchador, lucha libre me parece, la función de su U es del personaje en el juego tanque los gráficos del juego están bastante buenos me parece, este juego no pesa demasiado así que en ese sentido, me parece que la calidad gráfica, teniendo en cuenta eso, es bastante buena después tendríamos a Vice Vice está dentro de una especie de vehículo volador ah, y música, parece que va emitiendo algún tipo de música por efectos que salen de acá abajo un PERC con unas llavas cada personaje cuenta con varias habilidades, tiene estadística se mejoran se mejoran los personajes en cuanto a rango y en la medida que van mejorando y en la medida que van mejorando van también siendo más poderosos, obviamente y adquiriendo más avance en cuanto a las habilidades, etc mejoras en general es Bogatán una máquina doctor DR no sé si no, más bien doctor no sé que le viene como un DJ parece que, no sé la letra ahí debería ser una J me parece de DR, de J bueno DRAGA DRAGA este juego pareciera como sacado de Pokémon que, bueno un DRAGÓN como un DRAGÓN BEBÉ algo así un DRAGÓN tu J es un Mago con Mago un Echicero un Gareth un Gareth un Gareth un Gareth de un robot andré y denis ahí a la luz jolín con un guerrero antiguo chino y 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 aquí además de la vida jacques y y y Campe Debería ser algo así como un pirata O un marinero Kaplan Un hombre tigre Quip con un bufón Kunoi Kunoishi Ninja Mamon Un hombre insecto Meina Con una chica de A origen de algún Un pueblo O cultura En Un occidental Cuál es mi cristal Meina Esta es Olga Esta es la tecnología Con un hacker Podría ser Punk No se que es este Exactamente Un roedor no se que lo que es Punk Puig Puig Con una bestia Reichen Ruiz Pistole Pistole Fusilero Solio Un tanque Un caballero Dos cuerdos Sonoku Sonoku Una versión Moderna De El Héroe mitológico Shino Son Goku Tiene una diferencia en el nombre Sonoku Pero está claramente basado en aquel Thanatos Unos Personajes O dioses De la mitología griega Tristan Basado en la literatura inglesa de la época medieval Trout un boxeador Della Della Unas y Estera Unas y Estera Fuesen Unas y Ssien Yu Otra Unas y Ssien Yu Mi relación antigua Unas y Ssien Yu Unas y Mez Unas y Guay Si, esa fue la última Bueno, esa era la idea 41 personajes Los hemos revisado Al menos en sus Apariencias básicas Y nada La idea es que lo puedan Conocer Y Por ahí a ver si Por ahí algunos se entusiasman Le gustan los personajes que aparecen Le aparecen una buena combinación Tiene un poco de personajes mitológicos Tiene un poco de personajes basados en la antigüedad Otro poco en los futuristas Como este que tenemos acá Así que Hay de todo un poco en términos de Variedad de diseños de personajes Y bueno Vamos a ir dejando el video hasta acá Espero les sea útil a más de alguno Battle Rivals Legends Brown Está para descargar En la Play Store y en otras aplicaciones De juegos De dispositivos móviles Así que Bien Eso entonces No Hasta la próxima Gracias por ver el video